El presidente de Xi Jinping y otros líderes del país asistieron este viernes a una ceremonia celebrada en la plaza Tiananmen de Beijing para honrar y conmemorar a los difuntos héroes nacionales en el Día de los Mártires. En 2016 también se cumple el 80 aniversario de la victoria de la Gran Marcha, una famosa maniobra militar llevada a cabo por el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos bajo el liderazgo del Partido Comunista de China entre los años 1934 y 1936. Veteranos, familiares de mártires y representantes de todos los sectores sociales se reunieron en el Monumento a los Héroes del Pueblo para conmemorar el tercer día de los mártires del país en la víspera del Día Nacional. Durante el evento los líderes y demás participantes depositaron flores en recuerdo de los héroes del pueblo. Los mártires, tal como los define el gobierno, son personas que sacrificaron sus vidas por la independencia y la prosperidad nacional, así como por el bienestar del pueblo en los tiempos modernos o después de la Primera Guerra del Opio, entre los años 1840 y 1842. Se estima que China tiene cerca de 20 millones de mártires. En 2014, el máximo órgano legislativo de China aprobó que el 30 de septiembre se celebrase el Día de los Mártires para honrar la memoria de aquellos que perdieron sus vidas luchando por causas nacionales. CCTV en Español